¿Cómo lo ves, carajo? Tienen... ya estuvo sac... ¿Por qué nuestro ADC tiene el smite? Eh, sacate el smite ¿Vamos a invadir o no? Vamos a invadir, vamos a invadir, vamos a invadir Vi la frase de... Siiii, vi la frase de Ivkan Eh... Ojo, ojo, ojo Creo que era... Ojo, fácil Sigamos, 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 sigamos No... ¿Cuánto tienes la Q? No tiene la Q Dame órdenes, maestro Probable el blue O sea, esto, el red No, dijo el blue Dijo el blue No, dije el red Ojo A ver si lo que tiene que decir Se me lagueó, dijo, oye la mía Si Jajaja No creo que por qué molestaban tantas Muchas gracias Básico Un enemigo ha sido... No sé, se murió No sé, se murió, espero que esté bien Espérate El nivel 2 Yo soy nivel 1 Agarraste el minion Agarraste el minion Como ordenes Como órdenes Agarraste el minion Vestales A ULG Toma, el jungla El jungla super Ya me ha ganado Jungla, ganquéame Enseguida... Deja baquear, joder... Deja baquear, joder... Blinkan, chilenos... Hostia, tú le di igual, el mejor... Río The Games, todo de mi lado, esta parte... Ay, no le di... ¿Qué es que no estuvo tan de mi lado esta parte? La teoría es duro... La teoría es duro... Nueva parte del MacBook...